¡Sí, señor! ¡Que la mano del muñeco va a pasar por! A raíz de eso, Marcelo Gallardo tiene la chance de buscar un nuevo jugador a la vez que perdió un delantero importante. Si bien hoy en día ya cuenta con Miguel Borja, Lucas Beltrán y Pablo Solari en el plantel, no descartaría la chance de buscar un nuevo jugador que le daría a River eso que tanto le estuvo faltando en este año. A raíz de eso, el reemplazante ideal de Romero ya habría aparecido, pero no por la dirigencia del River, sino por los propios hinchas. Y es que en las últimas horas hizo tendencia el posible regreso de Alexis Sánchez a River. Si bien ya había sonado en varios mercados de pases anteriores, en este tendría la chance de volver debido a que el jugador estaría en condición de irse de Inter de Milán y estaría buscando un nuevo destino. Sin embargo, las cosas no estarían siendo tan fáciles para River debido a que el propio Sánchez había manifestado que, en caso de irse de Inter de Milán en este mercado de pases, su destino seguiría estando en Europa, por lo cual está analizando propuestas del viejo continente. La que tiene más valor hoy en día es la de Olympique de Marsella. En caso de River querer repatriar al jugador que supo vestir la camiseta de millonario entre 2007 y 2008, no solo deberá ser un gran esfuerzo económico, sino también tendrá que apelar por lo emocional. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar abajo en los comentarios si te gustaría ver a Alexis Sánchez vistiendo nuevamente la camiseta de River. Todo esto y mucho más en elcracktroportivo.com.ar